De cierta manera, creo que mi hija, Alisami, fue quien me salvó la vida. Quiero ver a mis capullos de rosa, mis hijas, florecer. Quiero verlas graduarse de la universidad. Yo pensé que iba a tener que enfrentar mi cáncer sola. Al estilo típico de una familia mexicana, tuve 21 familiares que me siguieron desde el área de admisiones hasta la sala de preoperaciones, luego a la sala de espera de cirugía, a la sala de recuperación y finalmente a mi cuarto. Soy esposa, madre, hermana, hija y amiga, pero ante todo, soy una sobreviviente. Nunca estuve sola. Siempre tuve una mano amiga que me animaba y me ayudaba. Tuve que superar el miedo de cómo mi muerte afectaría a mi familia. Tenía miedo de morir y dejar a mi hija y mi mamá. Mi hijo se rasuró su pelo y me dijo que yo no estaba sola. Lo amo tanto, él es todo para mí. Mi lema se convirtió en solo hazlo. Si uno quiere vivir, uno tiene que hacer lo que sea. La vida es muy corta, no la desperdicien.